¡No! Me pilló, quería esquivar, tío, quería esquivar Luchadora, un Pokémon Tro, vale, tro, fácil Vale, tro, fácil, fácil Deskite Tiene deskite, loco Que tiene corpulencia Tiene good seguro No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Qué pasa, compitrinos, compitrinos? Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock Y no he puesto la luz Ya estamos Perdón, perdón Compañeros, hoy es día de gimnasio Hoy vamos a intentar hacernos el gimnasio De tipo hielo y pasarnos el monte tuerca He estado hablando con Javix Y Javix me ha dicho que el monte tuerca en invierno Se pasa en un abrir y cerrar de ojos Así que creo que podemos hacerlo Sin más dilación Lo que sí que os voy a enseñar es que, bueno, he cambiado los objetos a los Pokémon A Javix le he puesto un huevo suerte Ya sabéis que viene el gimnasio de tipo hielo Y pone que recomendado nivel 40 Así que Javix, por favor, levele a ti hoy hasta nivel 40 a ser posible Y en Manuel también puede ser clave Pensad que tiene garra metal y eso destroza al tipo hielo Y yo creo que puede ser interesante Así que, con este equipo, hermanos Vamos a intentar hacer nuestro gimnasio de tipo hielo Sin más dilataciones A ver, lo dejamos por aquí Y tú me decías algo, me acuerdo Pero no, no, nada importante Y en teoría hay muchos objetos por aquí Vamos a activar el Zahori, ¿vale? Porque aquí nos vamos a poner finísimos objetos Cura todo Bueno, no está mal Pero esto pues como que nuestro Yuri nos los da a saco paco Y aquí arriba, chicos Si subimos por aquí Tenemos... Oh yeah Oh yeah La montañita de nieve Y por aquí, chicos Esto es la maldita clave O sea, esto es espectacular Polvo estelar Eso es lo que yo quiero, joder Eso es lo que yo necesito Estoy aquí a dos velas A ver Por aquí podemos bajar los pisos Y subirlos tranquilamente Fácil y sencillo Vamos a coger los objetos que haya Obviamente, no soy retrusado Ah, que no puedo pasar por aquí Pues soy idioto A no ser que esté aquí Oh, 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 oh ¿Aquí? Oh, vale, estaba aquí Perfecto Hierro para mi body Y compañeros Creo que podemos acceder a casi todos los lados Casi todos Vamos a intentar coger todos los objetos Y ya sabía yo que había algo más por aquí Caramelo raro Todos los caramelos raros van a servir para ahorrarnos tiempo A la hora de leblear cuando llegue el momento Maxi poción Te quiero, juego Te quiero Vamos a ir aquí dentro Que creo que aquí era la salida Por aquí creo que se sale, ¿no? No, no es aquí Vale Eh, revivir metálico What? ¿Por qué el revivir? Bueno, da igual No nos sirve para nada, me parece Pokémon derruta a Kupcho Tío, mira, mira Yo quería a Kupcho Y me salió un Zebstraika Pero desde entonces no paran de salir Kupchos ¿Qué coño pasa en este juego? Esto es increíble A mí me sale Zebstraika Pero lo demás todo Kupchos Vale, en teoría es por ahí arriba, chicos Pero por ahí arriba Creo que es por aquí Puede ser Voy a poner repelente, paso de líos Repelente a muerte Vamos a intentar salir de aquí lo más rápido posible No quiero perder el tiempo Y a ver, me gustaría hacer combates para leblear Eso sí, pero igual los puedo hacer fuera de cámara Espérate, aquí había un Aquí había un objeto que lo he visto yo Aquí, 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 aquí Oh, LOL Combate bajo tierra, ¿en serio? Ostras, no, o sea Quiero decir, bajo tierra Que hay un tío bajo tierra Lo que quería decir Boldore, ¿te imaginas que un día Vas por una cueva, tío? Te metes en una cueva Típico día, ¿no? Que te metes en una cueva en Madrid Y te sale un tío debajo de la tierra Y te dice Te reto un combate Yo soy gilipollas Vale, empujón A ver si va a tapar a este Boldore Uno, dos, tres Hubiera sido tan bonito el cuarto Vale, defensa férrea Me da igual Vas a morir, empujón Dos golpes Pum, a tu casa Sube de nivel Vamos, dime que sí Ese es mi huevo suerte Ese es mi huevo suerte Y además tengo puesto de repartir experiencia Al otro para que también Está todo calculado, chavales Está todo calculado Empujón Uno, dos, tres, cuatro Ahora sí, LOL, cuarto Grande Havix Te quiero Pero por favor Haz también cuatro golpes Cuando llegue el momento decisivo ¿Vale? Empujón No, yo insisto Permíteme que insista A todo esto No he pensado Soy un poco retrasado En que El gimnasio es tipo hielo Y yo tenía desenrollar Que podía haber sido útil Pero da igual Tengo fuego y tengo lucha, chavales ¿Para qué quiero yo desenrollar? Toma por culo Vale, aquí había un objeto ¿Aquí? Polvos Hoy va la cosa De polvos estelares Compañeros Ojalá Ojalá Creo que es por aquí, ¿verdad? Ay, creo que estoy Lo cierto, hermanos Izquierda ¿Aquí? Otro ¿Pero qué pasa hoy? Hoy es mi día Hoy Frunjo 100% No, 100% no Porque además Mierda Además mi novia se ha ido Y no vienen todo el día Así que F en el chat por eco Un Pokémon Suobat Bueno, Suobat Suobat me da más peligro A Kavix Por el mero hecho De ser tipo Lucha En Manuel, en cambio Tiene avalancha Y yo creo que puedo hacerlo bien Contra este Suobat Tajo aéreo Nice, bitch, man Avalancha ¿Lo matas? Paz mental Lo que tú quieras, crack A ver qué hace la avalancha Si no lo mata Me voy a rayar Porque estoy bastante bien de nivel Vale, loco En Manuel 252 ataque, joder Este es mi bicho Este es mi bichito Claro que sí Quiere aprender terremoto Es Dios Le quitamos excavar Excavar pasa otra vida Y ha aprendido terremoto Que nos viene Uh, cómo nos viene Uh, cómo nos viene ¿Aquí hay algo? Ah, ya sabía yo Objetillo Vale, piedra lunar ¿Quién evoluciona Con piedra lunar En este juego? Porque no tengo Ni idea Vamos ¿Tú te crees? ¿Tú te crees Que hay derecho a esto Este Drillbur? Me cago en San Pito Pato Tengo el repedente Para algo, hermoso No te pongas en la puerta Salimos Vale, pasamos por aquí Sigue Está granizando Ojo, eh Que está granizando Ya no es que nieve Es que graniza Y este Fijo aquí en el luchar Así que paso de él Y creo que es por aquí Me dijo Javix Que era este sitio Oh Oh Oh, espérate Espérate, espérate Esto no me gusta un pelo, eh Esta va a querer combatir Mmm Bueno Voy a ir con Javix Sin más Vale, a ver A ver si te pillo ¡No! Me pillo Quería esquivar, tío Quería esquivar Digo Vale, hago así Bajo para abajo No, imposible Imposible Ha estado complicado Vale Luchadora Un Pokémon Tro Vale, Tro Fácil Bueno, cuidado que Tro Es bastante defensivo, eh Esto hay que tenerlo en cuenta Mmm Voy a cambiar a Ambrosio Para intimidar No me fío un pelo de este Tro La verdad Así os lo digo Sé que Ambrosio es tipo normal Y él es tipo lucha Soy consciente Pero intimidado es otra cosa Deskid Tiene desquite, loco ¿Cuánto me quita? Vale, me quita poco Porque está intimidado El casco dentado le quita vida Perfecto Mmm Voy a ir con Sofa A ver qué hace este Tro Si va a seguir con desquite ¿O qué? No me jodas Que tiene corpulencia ¡Que tiene corpulencia! Eh Es que si le hago un Datrono, tío Como tenga Guts Espérate ¿Tiene Guts, Tro? Porque me suena que no Lo voy a mirar rápidamente Tro ¡Ay, mierda! No puedo mirarlo Lo voy a mirar en el móvil Lo voy a mirar en el móvil Me da igual Me da igual Tro Tro Pokémon Lo he escrito mal Me da igual Aquí está Dime que no puede tener Guts En este juego Pues sí que puede ¡Qué putada! Chispazo, va A ver cuánto le quita Chispazo Más de la mitad, por favor Vale Paralizado ¡No! Que no era Que era lo que no quería Desquite A ver cuánto me quita, tú Que a lo mejor Que a lo mejor Tiene Guts, hermanos Tiene Tiene Guts ¡Seguro! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Theodore Theodore Eres mi salvador Jesucristo en la tierra Llave Eso es crítico Eso es crítico, hermanos Eso es crítico Menos mal que soy volador Eh, vuelo Por Dios Por tu tatis Mátalo Golpe cuerpo Mátalo Mátalo, Theodore Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡No! PS Golpe cuerpo Aguántalo, Theodore ¡Theodore! 10 PS Madre mía Madre mía Vuelo, no lo falles No lo falles Por Dios Desquite A tomar por culo Vuelo Uf, uf Pensaba que lo fallaba Pensaba que lo fallaba Uf Se acabó Madre mía El TRO El TRO con Guts Sufrimiento, eh Sufrimiento aquí, eh Ostras Pues estoy por irme a curar, eh Dime que Dime que aquí puedo salir, tío ¿No es aquí la salida? ¿Me estás diciendo en serio que no es aquí? ¿Me estás diciendo en serio que no es aquí? Pues Havix o me ha engañado o me he perdido Una de dos Me voy a cagar en el maldito Havix Y en todo lo que se venía Porque la salida no estaba por ahí Y me he comido un combate que casi me matan Me cago en ese pito pato A ver, compañeros Que llevo aquí un rato dando vueltas Y por fin encontro la salida Y resulta que era por abajo Arriba No sé Una cosa muy rara Eso no era Eso no era, compañeros A ver, por aquí hay cosita Un cono Un Arbeloa Arbeloa ¿Qué hacéis aquí? No, Arbeloa a mí me encanta Yo odiaba que le llamaran cono Vale, aquí hay combate parece ser Contra el Team Plasma Fijaos que he luchado otros cuantos combates más De hecho, Havix y Emanuel Han empezado a subir un poquito Lo cual mola Y ya estaría Vamos a continuar A ver qué nos cuentan aquí ¡Eh! Vaya fuerza Pero es realmente la vuestra Bla, 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 bla Vale, sí No sé si es algo importante esta parte La verdad Porque creo que no hay combate Estos se van a la Torre Duodraco Eso es Se van a la Torre Duodraco Que es donde tenemos que ir a capturar Pero bastante más adelante ¿Vale? Así que Compañeros ¡Sí! Estamos en Ciudad Loza Creo que es esta, ¿no? ¡Oh! Eres tú, Echo ¿Cómo está Emboar? ¡Oh! Te aprecia mucho El Torre con la Pokédez también Claro, pero que de verdad importa Es pasar tiempo juntos Sí, conozco la Torre Duodraco Ya me lo sé yo mucho Esto, no te preocupes ¿Me encuentras algo interesante? ¿O realmente es esto Pura Pura Turrita Turrita máxima Vale Pues compañeros Creo que desde ya mismo Se puede conseguir Espérate que me lo piense El gimnasio Se puede ir al gimnasio Entonces vamos a curar Rápidamente Y Fast Fast and Furious Y voy a quitar a Voy a quitar a Yuri Del equipo Porque prefiero ir con Con 6 que con 5 ¿Vale? Yuri está Hiper cancelado en los gimnasios Obviamente Entonces Yuri Me sabe mal Porque podrías conseguir algún objeto Y eso en los combates Pero Sacamos Ah, por cierto ¿Qué tal el Drillbur? A ver Bueno Vale, vale, vale Ojo Ojo que este no es malo en velocidad Ojo Bueno en defensa Malo en ataque especial Esto es muy bueno Porque bajo en ataque especial Es justo lo que queremos Hubiera sido mejor firme Pero bueno Está bien Impetu arena Así me parece bien Mejor que el otro es ¿Vale? No sé en los sims y tal Que eso lo miraremos al final Pero Pero ni tan mal ¿Y a quién saco? Ah, a V ¿No? Supongo ¿Nivel 33? Sí Prefiero sacar a V Y dejar en el PC Al poderoso Yuri Porque V nos puede sacar De algún problema ¿Vale? Así que Salimos de aquí Y vamos directos al gimnasio Me gustaría hacerlo hoy Así que Let's freaking go A ver ¿Dónde está el gimnasio? Yo sé que por aquí había cositas No sé Ya miraré la ciudad Fuera de cámara Sin prisa Esto es Este es el gimnasio hermanos Vamos para allá Sin miedo Sin miedo Hola Hola señor Toma llévate esta agua fresca Gracias El hielo se derrite con el fuego Y en una lucha puede quebrarse Del mismo modo que el acero Puede hacer añicos a una roca Vale Pues venga Compañeros Aquí había que hacer piruetas Saltos y piruetas Y creo que es por aquí en efecto Hola Vamos a luchar contra todo el mundo Que creo que va a ser fácil Porque ya os digo Teniendo a Emboar Muy mal se tiene que dar Tres Pokémon Kupcho Empiezan flojito Compañeros Empiezan flojito Voy a ir con Nitrocarga Yo creo que de un Nitrocarga Aguante Hombre Si haces aguante Desde luego que no te mato Eso sin duda Ahí te lo llevas Lo hubiera matado Nitrocarga otra vez Ahora somos los más rápidos De la pista Y encima Con el estado a favor Espectacular Kupcho otra vez Fue golpe calor Estoy viendo Que ninguno de los Líderes de gimnasio No está dando realmente problemas ¿Vale? Porque Es cierto Que todos los gimnasios Los llevamos bien preparados Con un Pokémon Que lo countea De hecho Para el gimnasio De tipo dragón Me gustaría llevar Al de tipo hielo Que capturamos Al Vanillite Modesto Al Vanillite Modesto Ahí que se mueve esto Potoclon Y Potoclin Vámonos Voy a ir a tope Con Emboar Emboar es el que más Seguridad me da Al fin y al cabo Así que Un Poké Criogonal Criogonal Es rápido Creo Lo digo porque Havix Tampoco es el El más rápido del mundo En efecto Es más rápido Reflejo Chaval Me vendría Que te cagas Demolición Que por cierto ¿Dónde se consigue? Porque a lo mejor Se consigue aquí En esta ciudad Se consigue aquí Demolición Lo voy a mirar rápido Demolición A ver Demolición Ciudad Deja Para hablar con la anciana A ver Espérate 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 Porque es aquí Chicos Es aquí Lo vamos a coger Voy a hacer todos los combates Primero Y después Para el líder de gimnasio Por si acaso Mete un reflejo Llevamos Demolición Que es mucho mejor Que Los golpecitos de mierda Que no sé cómo se llama Empujón Kupcho Kupcho fácil Nitro carga Aguántame lo que quieras Y ya estaría Sí, sí, sí Vamos a conseguir esa MT Me sonaba a mí Que era por aquí De hecho Me sonaba a mí Nitro carga Fácil Y si subimos al 40 ya Me pones la mar de contento Havix Por aquí Por allá Pin, pum, pan Aquí, ¿no? Vamos a luchar contra todo el mundo Me da exactamente igual Creo que podemos contra todos fácil Así que no hay problema Vámonos Dos Pokés Kupcho Kupcho ¿Por qué? ¿Por qué existe aguante? Porque aguante lo puedo entender A lo mejor O sea, protección lo puedo entender Pero aguante Pudiendo tener protección Salvo que vayas a hacer algo Eh, tipo ¿Cómo se llama? Eh, el que te Si te deja un PS En Deboir, ¿no? En inglés Pero que no sé cómo se dice en español Vanilix Vanilix Golpe calor A tu casa Fácil El nitro carga es clave Subirte la velocidad Es un pepino Vale Uh, me he equivocado Puede que sí Creo que es así Así Eso es Por aquí saltamos Por aquí pulsamos el botón Amigui Amigui Por aquí Por aquí Va, es fácil, eh Muy fácil Molto fácil Molto fácil Y estamos No, hay otro combate Vale, creo que es el último Creo que este Si no es el último Será el penúltimo Nos vamos a ventilar rápido El gimnasio, eh Y además Ya hemos subido a nivel 40 Con Con emboar De hecho Podría incluso Quitarlo Y usar al La garra metal De nuestro Manuel Que ya está al 39 Bueno, vamos bien Vamos de sobrísima Golpe calor Ahí te lo comas Crack Fácil Sencillo Vamos a supear el equipo Con emboar, eh Pero bueno Por aquí Subimos Bajamos por aquí Vale Fácil, fácil, fácil Muy fácil Ah, que voy con repelente Que voy con repelente Por si me salen Pokémon En el gimnasio Tócate el nepe A ver Señor Karateka Un Vanillis Tío, es que Los mato todos de un golpe O sea, está siendo Verdaderamente abuso esto Golpe calor Soy más rápido Además que Vanillis Increíble Kupcho ¿Me sacas primero a Vanillis Y luego a Kupcho? Obviamente El líder de gimnasio Tendrá la evolución de Kupcho Entiendo yo Será fácil Venga Dicho y hecho Pulsamos aquí Giramos Y creo que es esta cosa de aquí Ah, vale Sí, sí, sí ¡No, no! La cagada y el gol Había que failear Bueno, da igual Porque ya Vamos a ir a Vamos a intentar ir a curar Que ya hemos vencido a todos Ahí está No F Vamos a curar Compañeros Vamos a coger la MT Demolición Que no sé dónde se coge Pero la vamos a coger 100% Y a ver Eh Curar tus Pokémon Y hablar con la anciana Vale Hay que hablar con la anciana Que hay aquí en el centro Pokémon, chavales Porque esta tía Nos da Demolición Y esto Es clave Para el gimnasio Obviamente Se la vamos a enseñar A embuar O sea ¿Tenéis la duda, hermanos? Porque yo no Demolición Además MT0 Ah, no MT31 Porque está aquí Porque está aquí la primera Ahí está Uy, también la puedo aprender en manual Interesting Quitamos empujón Que ya Empujón No está mal, vale Empujón no está mal Pero es que Demolición O sea Me lo vas a comparar, hermano Me lo vas a comparar Lo tenemos, compañeros Ahora sí que no puedo fallar Una por aquí Y otra Por aquí está Chavales Chavales Estamos delante de Junco Y me lo voy a preparar A tomar por culo Adiestro y siniestro Que no hay miedo, chavales Junco, compañero Vas a morir Lo saben los astros Tres Pokémon Vanillis Vale Voy a empezar metiendo Nitrocarga Me interesa ser más rápido, obviamente Y supongo que seré más rápido que este Vanillis En efecto Nitrocarga Ahora ya somos más rápidos que todos Encima lo mato de un golpe Esto está hecho, compañeros Las cosas como son Beartic Cuidado con Beartic Pero vamos Golpe calor Yo creo que si no lo mata un golpe Cerca tiene que estar Uf, que lento baja Que lento baja No lo mata un golpe Contoneo Ostras Ostras Que me quiere tocar los Wevers Me quiere tocar los Wevers Voy a ir con Demolición No te confundas, Havix Ahí está Demolición Emboar Pa' su casa Me daba miedo Que Emboar hiciera algo tipo Danza Espada O algo así Que sé que lo puede aprender No sé si Lo tiene siquiera No lo he mirado Pero bueno Y Criogonal Pues compañeros Voy a hacer aquí Demolición Por si hace reflejo O algo así No te golpees, Havix No te golpees Ah, va a doler esto Va a doler Uf Casi la mitad de la vida Que hablas Ray Aurora No me congeles Me baja el ataque Pero de qué vas Voy con el Manuel O sea, paso de líos Pensaba que me iba a supear El equipo entero Del rival Pero esa confusión Me ha troleado Garra Metal Que es por Stab Ray Aurora Joder Me baja el ataque dos veces Ah, no, una vez Ahí que va la Garra Metal Lo mata igualmente ¡Lo mata igualmente! ¡Lo mata igualmente, Manuel! Es increíble Cómo pega en Manuel Y sube el 40 Te quiero, Manuel Y ya está, ¿no? No tiene más Vale, líder Junco Debilitado ¡Perfecto! Compañeros Tenemos La medalla Número 7 De Ciudad Teja Medalla de Hielo Y con esto Y un bizcocho Mañana Hermanos Será día de Sobre todo Capturas Porque Me gustaría capturar Al Axeo Que se puede ya ir a capturar Al Jellisen De Ciudad Fallenza Que se puede capturar ahí también Y En Ciudad Teja También sale en Pokémon Así que me gustaría también capturar Tenemos mucho que hacer Tenemos mucho que hacer hermanos Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Mañana habrá Episodíaco de capturas Y Poquito más Dejad un like de compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y dejad comentario Para llevaros mote Que se viene en Axeo Se vienen Voldores A lo mejor Puede ser Se viene Stub Muchos Pokémon hermanos Nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Turrilog Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.